Un saludo, bienvenidas señoras, bienvenidos señores a una nueva edición de Saludablemente, un programa que esta semana queremos comenzar con los últimos avances en urología. Los urólogos andaluces destacan los que se están produciendo contra el cáncer de próstata. De estas y otras novedades les hablamos ahora. Los avances contra el cáncer de próstata encabezan los grandes logros de la urología a día de hoy, según los especialistas. Una especialidad que está aplicando ya en el Hospital Puerta del Mar, entre otros tratamientos hormonales orales con una mínima toxicidad, que aportan mayor supervivencia y calidad de vida a los afectados. La doctora María José Ledo, profesional de la unidad de urología de este centro, ha destacado el empleo de esta terapia que se está utilizando ya con los pacientes a pesar de lo costoso de este tipo de medicación. El tema de cáncer de próstata. Fijaros que es el tumor más frecuente del varón y fijaros que cada vez la sociedad vive más. Entonces están saliendo muchos tratamientos hormonales orales con una mínima toxicidad y se está intentando aplicar. O sea, incluso por suerte nuestros hospitales nos permiten el acceso a este tipo de fármacos que son muy costosos. En otras patologías también. El presidente de la Sociedad Andaluza de Urología, el doctor Juan Moreno, ha destacado los avances conseguidos con inmunoterapia, además de en cáncer de próstata, en cáncer renal metastásico y contra los tumores de vejiga, con los que no se habían logrado adelantos destacados desde hace décadas. El tratamiento del cáncer renal metastásico con inmunoterapia, el tratamiento que ha permitido elevar la supervivencia global de estos pacientes en años de vida, estamos hablando de años de vida. En cáncer de próstata también se ha aumentado mucho, pues pacientes metastásicos hace 7-8 años vivían 18 o 20 meses, más o menos, y ahora pueden vivir 7-8 años o más. Y en vejiga, que era en donde no se habían producido cambios desde hace más de 20 o 30 años prácticamente, con la introducción de la inmunoterapia estamos empezando también, estamos empezando a ver resultados en el momento en que la aplicamos, pero ya están los estudios, los ensayos clínicos que han venido a demostrar pues también un aumento en la esperanza de vida de estos pacientes metastásicos, estamos hablando. Estos tratamientos se suman a la cirugía mínimamente invasiva que está utilizando cirugía robótica, participando en estudios clínicos a nivel internacional. Mira, nosotros principalmente pensamos en el paciente, en su familia, en el ciudadano y en esas personas que salen de diálisis, que eso le produce una vida realmente mermada, su calidad de vida. Entonces, ya os digo que nosotros intentamos siempre ir por delante de las innovaciones, pero siempre con una aplicabilidad. O sea, que si va a salir un tratamiento médico, nosotros también vamos a incorporar ese tratamiento médico. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos participando en esta cirugía da Vinci, en esta cirugía mínimamente invasiva, en la paroscopia de mucho nivel, pero también en participar en la investigación. O sea, nosotros, no es que salga un ensayo clínico que os digo, en Europa y lo aplicamos. Nosotros intentamos, y eso conlleva mucho trabajo, también participar en ensayos clínicos, en investigación, mucho trabajo por detrás. Unas intervenciones mínimamente invasivas contra el cáncer de próstata y también de forma muy destacada para la extracción de piedras en el riñón o el tracto urinario, así como para la solución de problemas de fertilidad en el hombre o incontinencia y suelo pélvico en la mujer. En la fertilidad, nosotros participamos en la salud de ella, de él. No os he mencionado el suelo pélvico, no, la incontinencia, que eso es muy, muy interesante. El tema de todo tipo de plastia y la andrología y en piedras se está haciendo cirugía mínimamente invasiva. O sea, si tuviera que destacar alguna, principalmente la oncología. Nosotros sí que es verdad que estamos muy subespecializados. Fijaros que la litiasis es de toda la población. Fijaros que, por ejemplo, el cáncer, cáncer de próstata es del varón, pero de la vejiga es exactamente igual, del riñón es exactamente igual. La incontinencia es de la mujer, o sea, la sección que es exclusivamente del varón es la parte de la andrología, que la parte de la salud de la mujer la llevaría el ginecólogo, pero nosotros hacemos equipo. Subrayar, además, los trasplantes de riñón con robot, que utiliza el Hospital Universitario Puerta del Mar como punta de lanza en urología, superándose ya el centenar. Estamos haciendo una cirugía de mucho nivel. Estamos aplicando técnicas muy innovadoras, que es la cirugía robótica. Sabéis que hacemos el trasplante de riñón. O sea, hace muy poquito aquí en Cádiz hemos superado los 100. Otros hospitales como Sevilla, como Málaga, son también muy, muy potentes. El doctor Moreno ha incidido también en los adelantos en técnicas diagnósticas como la resonancia magnética para vejiga o el PET. La introducción de la resonancia magnética, por ejemplo, en vejiga, son todavía estudios preliminares, pues puede hacer que hasta ahora solamente lo podíamos ver cuando operábamos al paciente, cómo de infiltrante es ese tumor y si ese tumor se va a beneficiar de... nos permite programar mucho mejor la cirugía. Las técnicas de imagen han tenido un desarrollo, la resonancia, el PET, el PET está para detectar metástasis donde antes no las veíamos. Estos y otros avances se han revisado en la 36ª reunión de la Asociación Andaluza de Urología, que ha acogido la ciudad de Cádiz desde el miércoles 9 de octubre hasta el viernes día 11. Novedades, variaciones de técnicas, resultados de la técnica, de diferentes técnicas, pues hablando de cirugía mínimamente invasiva para el tratamiento de la litiasis, cirugía también mínimamente invasiva de la urología funcional y de la cirugía laparoscópica para el tratamiento y cirugía robótica en todos los aspectos que trata la urología. Una especialidad diferente que intenta hacer como una ciencia muy aplicada, el abuelito con una sonda que tiene una hipertrofia, el cáncer de próstata que es el tumor más frecuente del varón, por ejemplo el tema del tabaco, las industrias textiles que ha habido en Cádiz que ha dado mucho cáncer de vejiga, el tema de piedras, la salud, el agua, temas también novedosos como la salud sexual del varón que es la andrología, la fertilidad, bueno, hay tantos temas. En este encuentro profesional se ha incidido especialmente también en los enfoques de la medicina personalizada, donde los tratamientos se adaptan a los pacientes y no al contrario, por la que pasa el futuro de la profesión según el máximo responsable de la Asociación Andaluza de Urología. El futuro pasa por identificar qué pacientes, por hacer una medicina personalizada, por identificar qué pacientes se van a beneficiar, porque estamos hablando globalmente, pero no todos los pacientes se benefician del mismo tratamiento en la misma medida. Entonces, el futuro es identificar qué pacientes se van a beneficiar a través de estudios genéticos, a través de marcadores predictivos de respuesta a tratamiento, en identificar a esos pacientes e identificar qué pacientes van a ir mejor con un tratamiento o ese tratamiento solamente le va a poder producir efectos secundarios, que eso solamente lo sabemos ahora a posteriori, pero el futuro va por saberlo a priori antes de aplicar esos tratamientos. El Congreso ha acogido 12 sesiones de trabajo con 36 ponencias y 60 conferencias. Se han presentado 150 trabajos de investigación y se ha introducido una mesa específica con el objetivo de establecer en la práctica médica la integración de la voz del paciente como sujeto activo. Una mesa que este año es la primera vez que la ponemos y que es cómo integrar la voz del paciente en nuestra práctica diaria. Y es muy importante, es una mesa institucional, que yo voy a tener además el placer de moderar, porque se nos ocurrió, que es fundamental integrar la voz del paciente y abandonar la actitud paternalista del médico de decir esto es lo mejor para ti. La actitud es otra, la actitud es explicar al paciente cuáles son las ventajas, los inconvenientes, los resultados que cabe esperar de cada actuación, cuáles pueden ser los efectos secundarios y que el paciente correctamente informado en un lenguaje que él entienda sea capaz de decidir qué tratamiento quiere para su calidad de vida y para su vida en general. Han sido 200 los participantes médicos y expertos de 21 hospitales de la comunidad autónoma andaluza y fuera de ella que han compartido experiencias y aportado novedades al Congreso. Se han dado cita el 9, 10 y 11 de octubre en el Hotel Parador Atlántico de la capital gaditana. HLA amplía sus servicios en Cádiz, el hospital de la compañía en el casco histórico de la capital gaditana está siendo sometido a una rehabilitación integral para conocer de primera mano los cambios y las mejoras en la cartera de servicio que va a aportar esta actuación en el hospital, en la antigua clínica de la salud, hoy hospital HLA La Salud en Cádiz. Vamos a contar ya en el plato de Saludablemente esta semana con las aportaciones de su director médico que es el doctor Antonio Rafael Rodríguez Fernández Freire. Doctor, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Onda Cádiz de este programa. ¿Qué novedades se están incorporando? ¿Ha sido del último año para acá las más destacadas? Sí, efectivamente, estamos ampliando continuamente nuestra cartera de servicio, así nos lo demandan nuestros pacientes y así nos lo demanda la actual tecnología. Prueba de ello es que estamos ampliando especialidades que hasta hace unos años era impensable incorporarlas, por ejemplo la cirugía torácica, siendo ahora mismo el único hospital en la provincia que cuenta con esta especialidad y así hace que ya nuestros centros prácticamente tengamos copado todas las especialidades médico-quirúrgicas existentes. Entonces, a día de hoy con estas novedades, la cartera de servicios de este centro, ¿qué incluye? Pues incluye urgencias 24 horas, desde medicina general, pediatría, traumatología, ginecología, unidades de cuidado intensivos, especialidades médicas y especialidades quirúrgicas. En cuanto a los servicios de atención 24 horas, ¿qué aporta? Aperta una seguridad y una garantía para el paciente absoluta. Desde el niño que llega con pediatras continuamente allí presencial, hasta el paciente que llega más malito, con nuestra unidad de cuidados intensivos, eso le da una garantía que saben que llegando a nuestro hospital estarán en las mejores manos. Entonces, urgencias pediátricas, una UCI, que la UCI lleva ya un tiempo en activo. La UCI comenzó de forma más definitiva hace cuatro años con la incorporación del grupo HLA y actualmente somos el único hospital privado en la bahía que dispone de esto tan importante, no solamente para el paciente, sino como por el propio médico o el propio cirujano, que sabe que pasa cualquier cosa, está ahí esa UCI a su disposición. Han apostado por equipos de atención integral. Me destacaba la unidad de cirugía torácica, que se ha incorporado más recientemente, pero ¿en qué especialidades han llevado hacia adelante esa apuesta por la atención integral del paciente? Una de ellas es la obstetricia y la ginecología, con el doctor Sánchez Cibanto, nuestro jefe de servicio, que organiza de forma integral toda la patología relacionada con la mujer. Tanto screening, medicina preventiva, cirugía, todo lo relacionado con la mujer lo podemos tener en nuestro centro de HLA La Salud. La incorporación de los nuevos servicios ha supuesto la llegada de equipamiento tecnológico nuevo, que ha sido imprescindible. ¿Qué está suponiendo también a nivel asistencial esta incorporación tecnológica? Pues una mejora en la calidad. Hemos ampliado la tecnología en las distintas áreas. En quirófano, principalmente una torre endoscópica store de 4K, donde el resto de las especialidades pueden utilizarla, urología, otorrino, cirugía y cirugía torácica, como última incorporación. A nivel radiológico, hemos ampliado nuestra cartera de radiología con un nuevo equipamiento de radiología, radiología portátil, mamografía. Así que poco a poco seguimos evolucionando. ¿Nombres destacados que estén ahora al servicio de la ciudadanía en este centro? Como he comentado anteriormente, nuestro jefe de servicio de ginecología, el doctor Sánchez Cibanto, que es un referente en la ginecología de la autotricia. La incorporación del doctor Dionisio Espinosa como jefe de cirugía torácica. Nuestro equipo de pediatría, liderado por la doctora Bulo y el doctor Ignacio Ruiz. Y nuestra coordinación de intensivo con el doctor Rubio, a la cabeza de este grupo de intensivistas. En cuanto a ese proceso de rehabilitación integral, de ampliación de servicios, ¿en qué punto se encuentra hoy la ejecución? ¿Qué avances podemos comentar a corto, medio o largo plazo? Pues, como os he comentado, se va a hacer una rehabilitación integral de todo el hospital. Han venido ya varias veces los arquitectos para diseñar los planos. Ya los planos están terminados. Hemos tenido varias reuniones con el Ayuntamiento de Cádiz para organizar la cometida de tan importante obra. Y es tremendamente ilusionante. Va a ser un cambio radical, empezando en la planta baja con nuevos quirófanos, nueva urgencia, nueva UCI, nueva zona de hospitalización. Prácticamente el hospital va a cambiar radicalmente, manteniendo la fachada y la capilla. El resto, nuevo. Pues, hablamos de muchos metros cuadrados más, ¿no? Sí, claro. Todo esto nos obliga a buscar otra zona para habilitar las consultas externas, que nuestra idea es también ubicarlas fuera del hospital, para ser posible toda esta reforma, que actualmente la sanidad te obliga y hace que necesite unos espacios en donde el hospital lo tenemos limitado. ¿Podemos avanzar con ese pensamiento, o sea, ese cambio de ubicación de las consultas externas, dónde irías? Estamos buscando sitios ideales que nos permitan ese tipo de emplazamiento. Sabes que Cádiz es una zona limitada a nivel de locales, pero seguimos investigando. Muy bien. Cuentan con el apoyo de otros centros en la zona de Santa María del Mar. ¿Qué servicios presta este centro? El Centro Médico HL de la Salud ofrece consultas externas de las distintas especialidades, también incluye todos los días, en horario de mañana y tarde, medicina de familia y enfermería, y es el apoyo perfecto para el hospital. A nivel de consulta especializada, como consulta de enfermería y de medicina de familia, nos permite dar un servicio completo a todos nuestros pacientes. Incluye además una unidad específica para la salud de la mujer, ¿no? Efectivamente. La última incorporación ha sido la doctora Esther Romero Abreu, un referente en la ginecología, y con ella a la cabeza, toda la mujer se encuentra allí como en casa, haciendo todos los estudios necesarios, todos los estudios preventivos, incluso a nivel ecográfico, disponemos de la última generación en ecografía. Estamos hablando, centramos nuestra entrevista en los cambios en el Hospital HLA La Salud, situado en el casco histórico de Cádiz, como referente, pero a día de hoy se apoya, se complementa también con los servicios hospitalarios de HLA en Jerez. ¿De qué forma complementan los servicios en Jerez al de Cádiz? Pues sí, eso es una suerte que tenemos, tenemos un hospital hermano en la HLA Puerta del Sur de Jerez, que ya va a cumplir 25 años, y tenemos la suerte de tener un feedback continuo con ellos, cualquier necesidad que podamos tener, o ellos necesiten de nuestro servicio, la comunicación es continua, compartimos muchos especialistas, y hace que la calidad para el paciente sea máxima. Recientemente, HLA La Salud ha sido reconocido, ha logrado ser finalista en los reconocimientos Best Spanish Hospital Awards, en la sexta edición de estos premios. Queríamos saber, ¿qué supone para el centro este reconocimiento? ¿Quién lo otorga? Ha sido una enorme alegría. Estos son unos premios independientes, basados en estadísticas médicas de CMBD, un tipo de factor, y hemos sido finalistas, hemos estado entre los tres primeros en la categoría de procesos médicos y procesos materno-infantiles, entre 140 hospitales, tanto públicos como privados. Siendo el único hospital en la provincia que ha conseguido estas dos distinciones, así que estamos tremendamente contentos y nos permite seguir ilusionándonos y seguir avanzando en nuestra medicina y en nuestro paciente, que es lo que siempre queremos hacer. ¿Qué es lo que se ha valorado? ¿Qué es lo que se ha visto para ofrecer este reconocimiento? Se basa en indicadores médicos, en estancia media, en complejidad, en seguridad, todos son los indicadores que se están estudiando, unos 300 indicadores, en base a eso se hace un cómputo global y salen los resultados. ¿Qué considera ahora mismo el Hospital HL a la Salud atiende a compañías privadas? ¿Qué pacientes pueden tener acceso, independientemente de los pacientes que accedan por privado, de compañías médicas, qué compañías médicas tienen acceso a los servicios? Prácticamente todas las compañías médicas están abiertas en nuestro hospital, excepto Adeslas, y como has dicho, los pacientes privados también. Así que tenemos prácticamente la mayoría de la ciudadanía de Cádiz puede acompañarnos. A mí me gustaría que nos ofreciera algún adelanto de ese cambio a medio plazo, podríamos decir, en cuanto a la ampliación del hospital del Casco Histórico. algún titular que nos podamos llevar, que podamos vislumbrar de lo que nos vamos a encontrar a medio plazo en estas instalaciones. Bueno, pues a medio plazo nos encontremos con un nuevo hospital, HLA Salud, en la misma ubicación, siendo una apuesta decidida por Cádiz, por Cádiz Centro, por sus gaditanos, con una ampliación de quirófanos, una ampliación de hospitalización, y una mejora sustancial en la modernidad de esta simbiosis clásica de nuestro hospital con la modernidad que ofrece y necesita el sistema sanitario actual. ¿Y podemos dar plazos? Plazos es difícil. Intentamos iniciar la obra a principios del año que viene y, como comprenderás, la obra total, una media de cuatro o cinco años podrá ser perfectamente. ¿Van a continuar, van a ampliar esta apuesta por las unidades de atención integral, como esa unidad dedicada a la mujer, esa unidad en pediatría, esa unidad en cirugía torácica? ¿Pasa por ahí el futuro de la asistencia por parte de HLA? Sin duda, el objetivo de las unidades es lo que siempre estamos buscando, un equipo competitivo, un equipo de prestigio. Seguimos con las unidades, por ejemplo, de traumatología con el doctor Revenga, que nos permite hacer un estudio por cada parte de la especialidad. Seguimos con otro tipo de especialidades, haciendo equipos globales, como la cirugía vascular, con el doctor Martín Cañuelo, y la doctora Navarro, como última incorporación, haciendo cirugía avanzada vascular. La otorrinolaringología, con el doctor Benito Garciateno, acompañado de OtoAudio, una unidad de audiología avanzada. Siempre intentamos hacer especialidades con equipos, donde tengamos la mejor calidad quirúrgica y asistencia posible. Estamos hablando de más seguridad para los pacientes. En cuanto a lo que le preguntaba del equipamiento técnico, no solo a nivel de intervenciones quirúrgicas, sino en técnicas diagnósticas, grandes avances también han estado incorporando, ¿no? Exactamente. Se ha incorporado la nueva radiología convencional, la nueva radiología portátil, pendiente de la llegada del nuevo mamógrafo. En la futura reforma, incorporaríamos un nuevo TAC y una nueva resonancia magnética. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por estas aportaciones. Estaremos pendientes, siguiendo un poco los avances en esa apuesta por ese gran centro en HLA para el casco histórico de Cádiz, que tiene repercusión a nivel Bahía de Cádiz, provincia de Cádiz incluso, ¿no? El centro de referencia, ¿no? Sin duda. Junto a HLA Puerta del Sur somos referencia en la sanidad provincial y tenemos pacientes que vienen de todos lados, Cádiz y fuera de Cádiz, sin duda. Pero que va a seguir en la calle Feducci. Va a seguir en la calle Feducci. Con todas las ventajas e inconvenientes, por supuesto que seguiremos ahí. Bueno, seguro que más ventajas que inconvenientes. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Fernández Freire. Antonio, gracias por esta información y, como les decía, estaremos pendientes. Muchas gracias. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa muy breve para unos consejos publicitarios y volvemos enseguida con más contenidos que esperemos les resulten interesantes. Seguro que sí. No nos dejen. Ahora venimos. A debate en los peligros y los desafíos que comporta el entorno digital para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. El Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz ha acogido las jornadas Derechos en Red por un entorno digital seguro para la infancia organizado por la organización no gubernamental Save the Children y por la Defensoría de la Infancia y la Juventud de Andalucía. ¿Cómo protegemos a nuestros niños y niñas en el entorno digital? Esta preocupación social ha centrado el debate de los expertos que han participado en la jornada organizada por Save the Children, junto a la Defensoría de la Infancia y la Juventud de Andalucía. Un encuentro celebrado en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz con el título Derechos en Red por un entorno digital seguro para la infancia y en el que se han abordado el uso responsable de las tecnologías y los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad y especialmente los menores. El ciberacoso y los abusos sexuales en la red, entre otros riesgos, pero sobre todo la falta de conciencia de ellos preocupa a los responsables de Save the Children. En Save the Children nos preocupan todos los riesgos que están asumiendo, el ciberacoso, los abusos sexuales a través de Internet y todo tipo de riesgos, pero nos preocupa cada vez más la falta de conciencia de los niños y adolescentes de este tipo de riesgos. Sabemos que uno de cada tres no ve nada arriesgado en compartir imágenes íntimas a través del medio digital. Sabemos que el 40% no es capaz de identificar información falsa cuando la recibe o participa en la proliferación de discursos de odio sin tampoco ser consciente de que eso es algo grave. La educación en la familia y la escuela y las restricciones efectivas son fundamentales para poner coto a los perjuicios del entorno digital en el desarrollo de la infancia y la adolescencia, según ha incidido Andrés Conde, director de Save the Children. Tenemos que trabajar claramente por construir una ciudadanía digital, una educación digital segura y responsable. Esto es muy importante. Las prohibiciones son necesarias en algunos casos y es necesario que las plataformas implementen medidas, pero sobre todo el camino educativo es el más importante, que es responsabilidad de las familias y de la escuela. Educar en los riesgos que existen en Internet, educar en cómo hacer un uso responsable de Internet, una educación afectiva o sexual. A los 10 o 11 años estamos dando al niño un dispositivo móvil. Le abrimos una puerta en su habitación que da a la calle, sin ninguna norma, sin ninguna guía de cómo orientarse en ese mundo. Es imprescindible que la educación contribuya a formar a nuestros niños y adolescentes en un buen uso de Internet. Esto es clave. Y pedimos a las plataformas también, a la industria, que introduzca restricciones, que la verificación de la edad sea real, que se segmenten determinados contenidos que no deben llegar a nuestros adolescentes, que implementen medidas que se comprometan en la protección. No puede ser un entorno absolutamente salvaje y de impunidad. El secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha participado en el arranque de esta jornada defendiendo el trabajo legislativo del Gobierno para la protección de los menores. Con el sector tecnológico, con los grupos parlamentarios, es un anteproyecto de ley en el que nosotros tenemos muchísimas esperanzas de que seamos uno de los países punteros en Europa en materia de regulación de los entornos digitales y los menores. Está a punto de terminar el trabajo también de la comisión de 50 personas expertas que hemos habilitado en el Ministerio de Juventud e Infancia, que van a hacer un diagnóstico no solo de los riesgos, no solo de las situaciones que están dando los entornos digitales, sino también de las buenas prácticas y las oportunidades en el marco regulatorio que tenemos que tener. El sector empresarial es consciente de que tiene que haber un marco regulatorio, es consciente que obviamente no vale solo la autorregulación. Han intervenido en la inauguración del encuentro el defensor de la infancia y la juventud en Andalucía, Jesús Maestú, y el alcalde de Cádiz como ciudad anfitriona, Bruno García. Es una exigencia y una necesidad educar en un entorno seguro para compaginar la vida con las ventajas que tiene el entorno digital. Porque somos muchos los padres los que nos preocupa, yo creo que desde los grandes temas que están sobre la mesa, en las casas. En la jornada han participado profesionales de distintos ámbitos junto a responsables de las instituciones implicadas en el cuidado de los menores. La ponencia inaugural la ha protagonizado Marta Rico Donovan, vocal asesora de la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones en la Agencia Española de Protección de Datos. Cádiz ha acogido acto de homenaje con motivo del Día Mundial de la Muerte Gestacional. Lo han organizado la Asociación de Matronas Matrioska y la Fundación del Cádiz Club de Fútbol en apoyo a las familias afectadas. Cádiz ha celebrado este martes el Día Mundial de la Muerte Gestacional Perinatal y Neonatal con un acto en el Estadio Nuevo Mirandilla. Organizado por la Asociación Matrioska y la Fundación del Cádiz Club de Fútbol ha acogido homenaje a las familias afectadas y en recuerdo a los niños y niñas que perdieron la vida antes, durante o justo después del alumbramiento. El objetivo es dar visibilidad a una experiencia que es devastadora y afecta a miles de familias, centrándose en la importancia de normalizar la muerte perinatal, reconociendo el fallecimiento de un hijo o hija. Antes era mucho tabú hablar de la muerte perinatal. Siempre se ha ayudado a las madres, siempre se ha estado al lado de la madre, pero no se ha dado tanta visibilidad como ahora. Es verdad que antes los niños no se enseñaban a las familias, porque no existía un protocolo. Ahora, hace 20 o 25 años atrás, se ha cambiado el protocolo, las madres pueden coger a sus hijos, estar con ellos, porque es una pérdida que es tan inesperada y tan arbitraria que las familias sufren muchísimo entonces, pero que hagan un duelo sano, un duelo acompañado y si necesitan ayuda de profesionales, que la utilicen, que no se queden atrás, para que su duelo sea lo más favorable y lo mejor para ellos. La matrona Paqui Ubierta, profesional ya retirada y docente de especialistas, ha destacado durante el acto la importancia del microquimerismo fetal, el intercambio de células entre el hijo y la madre dentro del vientre. Que hay un intercambio de células entre la madre y el niño, entonces hay células del niño que se quedan dentro de la madre y siempre estarán dentro de ella hasta que la madre desaparezca. Este acto de cariño y homenaje se ha celebrado en el acceso a la tribuna del estadio, contando con las familias afectadas y representantes de las distintas instituciones. Más y mejores servicios para atender a las personas con enfermedades mentales. Los han reclamado las entidades del entorno sociosanitario que aglutinan a familiares y afectados por estos problemas de salud con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Cádiz se ha sumado al Día Mundial de la Salud Mental a través de los colectivos que trabajan de forma directa y atienden a las personas con trastornos mentales y sus familiares. Se trata de las asociaciones AFEMEN, FAEM, AFEDU y Dignamente, que han instalado estas mesas informativas durante toda la jornada en la Plaza del Palillero, coincidiendo con la conmemoración del 10 de octubre. Un día para reivindicar a las administraciones públicas más recursos humanos y materiales para la atención a la salud mental y mayor concienciación y apoyo de la ciudadanía. Las personas con problemas de salud mental y sus familiares necesitamos sentirnos apoyados en todo momento por la administración pública y aprovechamos hoy como Día Mundial de la Salud Mental para llamar la atención sobre esa necesidad. Es un problema de toda la sociedad. Este año la conmemoración se ha centrado en la salud mental en el entorno laboral. Los episodios de ansiedad representan el 73% de los problemas de salud en el trabajo, según los datos oficiales del Instituto de Seguridad y Salud. Siempre decimos que un proceso de recuperación culmina cuando la persona desempeña un rol social siendo uno de los roles más satisfactorios de la actividad profesional. Con un trabajo conseguimos la autonomía, descubrimos nuestro potencial y logramos sentirnos útiles, partícipes de esa conquista colectiva que es la sociedad. En la provincia de Cádiz existen más de 20.000 personas con problemas graves de salud mental. Sin embargo, estas entidades del ámbito sociosanitario denuncian que el sistema público de salud es insuficiente para atender las necesidades de este colectivo. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, una jornada que se aprovecha para reivindicar y para llamar a la concienciación de toda la población en la necesidad de prevenir y sobre la detección precoz de esta enfermedad. Se trata de una enfermedad que además es la principal causa de muerte en las mujeres a nivel mundial. Nosotros queremos revisarla desde el punto de vista de la alimentación. Contamos para ello con Cristina Fernández. Bienvenida a Miss Brócoli. Bueno, es un tema complicado para la sección de nutrición, pero muchas cosas que decir en este sentido. Se habla mucho del cáncer en relación a la nutrición. De hecho, ¿qué papel juega o puede jugar una alimentación de un tipo o de otro con respecto a la prevención del cáncer? Yo creo que es la más importante de todas, es la prevención, porque una vez que ya lo tienes, siempre digo lo mismo, es muy importante la alimentación para cómo vas a afrontar el tratamiento y cómo te vas a sentir. Y luego, una vez que te cures, también es importante, pero creo que el papel lo juega fundamentalmente en la prevención de la aparición del cáncer. Es verdad que hay ciertos factores que te van a predisponer si eres fumadora, si llevas una vida sedentaria, si has tenido sobrepeso durante toda tu vida, pues cuando llega la menopausa es verdad que puede ser más frecuente y el componente genético. Si tu abuela, tu madre también han sido pacientes de cáncer de mama, pues a lo mejor tienes tú más probabilidad. Pero es verdad que la alimentación puede jugar un papel fundamental en evitar esa aparición. Hay base científica que confirme esto que estás comentando. Por supuesto, como cada vez se estudia más y cada vez se le da más importancia a la alimentación, que es verdad que cada vez tenemos esa información, la podemos utilizar tanto positiva como negativamente. Pero es verdad que muchos estudios han demostrado que si una persona tiene un gran componente genético a tener cáncer y lleva un estilo de vida saludable, no solo me estoy centrando en la comida, sino que eres activa, que realizas actividad física de por vida, porque es verdad que cuando somos jóvenes como que todos lo vemos muy lejano. Y siempre digo que a las plantas hay que regarlas todos los días, pues el cuerpo hay que cuidarlo desde que eres joven. Si tú has tenido una adolescencia sedentaria, una juventud sedentaria, el cuerpo tiene efecto memoria. Entonces es muy importante desde prácticamente chiquititos que nos inculquen esa cultura de que hay que ser activos, de que hay que dejar el coche en casa, que hay que caminar, que hay que alimentarse de forma adecuada. Todas esas cosas están demostradas que reducen la aparición del cáncer de mama. Ojo que siempre digo la prevención. No te estoy diciendo que porque te atiborres a brócoli, te han detectado cáncer y comes brócoli, que lo vende todo el mundo como un superalimento, va a desaparecer el cáncer. Una vez que hay diagnóstico, te tienes que poner en manos de los médicos. Además, me consta que las unidades de aquí de la provincia, las unidades oncológicas, son maravillosas. Yo creo que desde que pasas esa puerta es como otro mundo en el que no existen... Yo siempre digo que muchas veces en la seguridad social somos números, ahí no. Ahí una vez que pasas esa puerta son personas y te tratan personas y una humanidad excelente. Entonces, una vez que estás diagnosticado el cáncer, te tienes que poner ahí, en esas manos. Es verdad que luego hay psicólogos, como siempre reivindico, ese papel multidisciplinar. Te tiene que ayudar un psicólogo, un dietista o un nutricionista que te ayude con la alimentación, un fisio que te ayude por si está en cama o te hace falta una rehabilitación. Pero hay que ponerse en manos de la medicina, que tenemos una medicina que no nos la... Vamos, yo creo que está súper avanzada, sobre todo en el cáncer de mama. Y además, cada vez más personalizada el caso concreto, ya se han dejado de aplicar tratamientos genéricos. Tratamientos genéricos, se estudia qué cáncer es, qué tipo está, en qué estado está. O sea, que cada vez todo es más personalizado. Es verdad que estas personas, una vez que empiezan la quimio, que es el tratamiento más frecuente, la quimio tiene unos efectos devastadores. Entonces, el mantener una alimentación adecuada quizás es difícil. Por eso yo, además, trato muchísimo a personas que tienen cáncer de mama en la consulta y siempre digo que no se agobien, que se levanten por la mañana y digan, bueno, hoy cómo me encuentro, hoy qué me apetece. Y dentro del marco de patrón de dieta saludable, que intenten comer lo que puedan, lo que el cuerpo le pida y lo que le apetezca en ese momento. Es que traemos el tema a la sección de nutrición porque sí, porque todo influye. Todo influye. Y todo puede contribuir a prevenir o mejorar en el caso de haber contraído la enfermedad. Claro, lo que pasa es que cuando te diagnostican, esto es como que quieres, es como yo siempre lo digo, como los propósitos de primero de año, ¿no? Como que quieres todo. Si me han diagnosticado de cáncer, pues ahora quiero alimentarme bien, quiero hacer deporte, y te vas a someter a un tratamiento muy fuerte que a lo mejor te va a dejar sin energía. Es verdad que la alimentación es súper importante para paliar los efectos de la quimioterapia, pero dentro de una lógica. Si a ti te han dicho que las lentejas son buenísimas para el hierro y te obligas a comer lentejas y a lo mejor no te apetece, la quimioterapia es uno de los efectos que tiene, es que te cambia mucho el sabor de la boca, te da todo sabor metálico. A lo mejor te vas a comer las lentejas, por fuerza te van a sentar mal y vas a terminar vomitándolas. Entonces, siempre digo que los pacientes con cáncer en el tema de la alimentación se tienen que escuchar. Yo como me he levantado hoy, ¿qué me apetece? Bueno, para lo mejor yo tengo costumbre de desayunar todos los días a tal hora, pero es que hoy no me apetece, hoy voy a desayunar más tarde. O hoy no me apetece desayunar porque anoche cené. Te tienes que escuchar. Y dentro de esas pautas que te haya dado el dietista-nutricionista, hacer lo que puedas, lo que tu cuerpo te permita. ¿Los dietistas-nutricionistas forman parte de esa atención integral a día de hoy en la sanidad pública? No. Es verdad que se la tienen que buscar de forma privada. Te pueden dar, como yo digo, que siempre además lo reivindico, que el papel del dietista-nutricionista debe de estar cada vez más presente en la seguridad social. Porque lo que te sacan es una dieta de cajón, como yo digo, estas que tienen polvo por encima, le quitan un poco el polvo y se lo dan al paciente y luego vienen y a lo mejor es la misma, la de paciente oncológico, paciente renal, paciente... Entonces te das cuenta de que la seguridad social está muy pobre en materia de alimentación. Hay que... En esa puerta que yo digo, ese pase a oncología, en esa unidad de oncología debe de haber un dietista-nutricionista en cada hospital. Es fundamental, es fundamental. Atención, vamos a pararnos un momentito con la... Cuidado con las fake news, porque en temas de cáncer son especialmente graves, ¿no? Sí, sobre todo date cuenta que cuando te diagnosticas cáncer yo creo que debe de invadirte muchos sentimientos. El miedo, el pánico te puede paralizar y todos vamos a San Google y San Google lo mismo que tiene de santo lo puede tener de demonio, es un arma de doble filo. Entonces, el buscar dieta... A mí la palabra que yo odio es dieta anti-cáncer. No existe ninguna dieta anti-cáncer. De hecho, creo que hay hasta libros que se llaman dieta anti-cáncer. No. Tú puedes tener una dieta que te mejore los síntomas de ese cáncer, que te mejore el síntoma de los tratamientos. Una dieta que te ayuda a prevenir el cáncer. Tampoco diría prevenir el cáncer porque si existe un componente genético, contra ese componente genético es muy difícil luchar. Pero eso de anti-cáncer o milagro curativo, alimentos que curan, eso todo lo debemos descartar. No hay ningún alimento que te vaya a curar el cáncer, no hay ningún alimento que vaya a prevenir la aparición del cáncer, hay alimentos que te van a dar vida, que te van a dar energía, que te pueden ayudar a prevenir o que te pueden ayudar a encontrarte mejor. Pero ojo a lo que buscamos por internet. ¿Qué alimentos serían? Por ejemplo, el brócoli es un superalimento. El brócoli creo que para cualquier persona que esté tratándose de cáncer o que queramos tener una vida saludable para prevenir. Bueno, siento que tengo que terminar el programa y no puedo terminar el programa sin decir que la dieta mediterránea puede ser una dieta muy buena para paliar esos efectos y para, en cierto modo, preventiva. Una dieta en la que estén los pescados presentes, los pescados azules, las nueces para esos ácidos omega-3. Es verdad que se está ahora estudiando mucho que los lácteos, hay mucha gente que son contraria a los lácteos, yo siempre digo que la mujer, sobre todo, ya no con el tema del cáncer de mama, sino también por la osteoporosis que nos afecta mucho, tenemos que tomar muchos lácteos. Y ojo que el cáncer de mama también afecta a los hombres, aunque en mucha menos cantidad, pero es verdad que el cáncer de mama siempre lo asociamos con la mujer y hay hombres que también están afectados por cáncer de mama. En un mínimo porcentaje, pero existen. Y se tienen que cuidar igual, tienen que hacer igual deporte y se tienen que alimentar igual de bien. El chocolate negro también sería otro alimento que nos puede dar esa, en parte te lo das como capricho cuando te estás tratando el cáncer y también nos puede dar mucha energía, es antidepresivo, también estas personas están bajitas de ánimo. Las personas que están en tratamiento, las afectadas, afectados por cáncer de mama, que están con tratamientos oncológicos, ¿pueden tener tendencia a sufrir desnutrición? ¿Qué precauciones deben seguir en ese sentido? Lo que he dicho antes, date cuenta que la quimioterapia, los efectos que tiene a nivel digestivo son muchísimos, producen vómitos, producen diarrea, te quitan las ganas de comer, entonces buscar un alimento, yo porque en casa hemos tenido, mi madre ha estado con quimioterapia y siempre le preguntábamos por las mañanas ¿qué te apetece? Y yo le decía, mamá, de todos los alimentos que existen en la naturaleza, haz tu listado hoy con lo que te apetece que vamos a comprártelo. Es verdad que estos pacientes tienen que tener cariño, un cariño excesivo por parte de toda la familia, entonces entre todos ayudarle a, bueno, ¿qué te apetece hoy de comer? Yo siempre digo que coman a la carta, que busquen qué alimento les apetece, qué es lo que, pues venga, en vez de cinco comidas, no te obligues a cinco comidas, haz tres comidas, pero tres comidas que sean nutritivas, tres comidas que tu cuerpo lo capte y diga, esta es la gasolina que yo necesito para afrontar todo lo que se viene encima. Tienen mucho riesgo de desnutrición, por eso mismo, porque la quimio, tú comes y vomitas y tienes diarrea, entonces la absorción de nutrientes cuando tú tienes vómitos o diarrea no es la misma. Entonces, si también se ve que se tienen muchos vómitos y diarrea, hay que comentarlo en la unidad de oncología, por si tienen que suplementar un poco la dieta. Te iba a preguntar si eran imprescindibles los suplementos. En casos de estos, sí. Si tú, yo conozco personas que llevan la quimio de forma maravillosa, vienen a la consulta con su tratamiento, la dieta les viene fenomenal, es más, te dicen que se notan con más energía desde que están con los menús, pero hay otras que no, hay otras que la sintomatología mayor es el vómito o la diarrea, entonces, ten por seguro que no vas a tener una absorción buena de nutrientes. Tienes que comentarlo, te tendrán que hacer unas analíticas más exhaustivas y más frecuentes para ver qué efecto está teniendo esa desnutrición en tu cuerpo. Y en algunos casos, pues, por supuesto que es recomendable que se suplemente nutricionalmente. Has destacado algunos alimentos que son, es bueno incorporar a nuestros hábitos durante un proceso de tratamiento, pero ¿cómo debe ser la alimentación cuando se está, cuando se padece la enfermedad y se está en tratamiento? A mí me hace gracia porque vienen a la consulta y yo siempre digo, el menú, a lo mejor pacientes que estaban conmigo antes y ahora están diagnosticados, ¿qué tengo que cambiar? Siempre digo, no tienes que cambiar nada. O sea, en la consulta se hace una alimentación equilibrada para todo el mundo, es verdad que a estas personas se les pone un poco de más carga calórica, porque creo que si estaban viniendo a la consulta para perder peso, si estás diagnosticado de cáncer, ahora no es el momento de centrarte en perder peso, sino de mantener un peso saludable. Si eres una persona que tiene unos hábitos muy malos, el simple hecho de equilibrar va a bajar de peso, porque es verdad que sí que se recomienda a los pacientes que tengan un peso saludable. Pero ya te digo que ese apartado se deja, tienes que estar centrado en comer de forma equilibrada. Si te apetece intentar hacer esas cinco comidas para que el cuerpo tenga energía suficiente todo el día, estar muy hidratado, porque la quimio también seca mucho la boca, produce llaga, entonces mucha hidratación, alimentación equilibrada, si te apetece tus cinco comidas, tus cinco comidas. Y en base a una dieta mediterránea, podemos decir que sería una dieta equilibrada, un desayuno bueno, mucha proteína, mucha grasa saludable, cenas ligeras, por si tienes malas digestiones que no te hagan vomitar, poco más. ¿Proteína todos los días? Proteína el 20-25% que estipula una dieta equilibrada más, no hay dietas hiperproteicas, yo creo que en ese momento no se debe de experimentar con nada, ni ayunos intermitentes, ni dieta de la alcachofa, ni dieta de la piña, sino una dieta equilibrada, con alimentos que te apetezcan, alimentos que sepas que no te van a caer mal, que no sean indigestos, las legumbres, por ejemplo, yo siempre digo que provocan una digestión más pesada, pues estrujarlas antes de comerlas, masticarlas muy bien, que no den una mala digestión. Interesante lo que aportabas antes de comer a la carta, entre comillas. Entre comillas. Lo que más apetezca, también pues darle prioridad, ¿no? Sí, creo que la familia o el entorno del paciente debe de estar volcado en buscar eso. Yo le decía a mi madre siempre que comiera a la carta, pero bueno, podemos decirlo de otra manera, pero que sí que buscar la comodidad del paciente, si puede masticar bien, si puede tragar bien, son muchos factores lo que van a hacer que podamos prevenir esa desnutrición de la que hablábamos antes. En alguna ocasión hemos hecho reportajes sobre dermatología relacionada con el cáncer. La persona que sufre cáncer, que está en tratamiento, debe de tener una especial precaución con la piel durante los tratamientos, pero después de haber superado la enfermedad, siempre va a tener que tener especial precaución con la piel. En el caso de la alimentación, ¿es a nivel general como el resto de la población hábitos de vida saludable o estas personas deben de tener siempre presente que no deben de dejar detrás ciertos alimentos? Es que la sociedad en general deberíamos de tener aquí marcado a hierro que hay que alimentarse de forma saludable. O sea, no me vale decir, no es que como tuve cáncer, pues ahora lo hago. No es que tienes que hacerlo por ti, por tus hijos, por todas, por todo. Es que deberíamos de grabarnos aquí que la alimentación es la base de muchas cosas y podemos prevenir mucho a través de la alimentación. Una alimentación que no sea con prisa, que no sea lo primero que pillemos, que no nos saltemos ninguna comida. Siempre, creo que utilizo siempre los mismos dichos, pero es que al final son los que más tiro de recursos el hábito a salmoje. Si tú todos los días pones un poco de paciencia, todos los días le dedicas cinco minutos a ver qué vas a comer, a hacer una lista, a proponértelo el fin de semana, lo que sea, creo que es una tarea que tenemos que tener pendiente toda la sociedad, no solo el paciente que haya pasado un cáncer. Obviamente creo que cuando tú pasas un cáncer las orejitas se las has visto al lobo de todos los colores posibles y todos los tamaños. Entonces ya vas a estar siempre en alerta. Y creo que superar un cáncer es algo que es como ganar una batalla. Yo tengo una paciente que ahora se ha reconstruido ya la mamá que perdió y las dos nos abrazamos llorando en la consulta porque creo que eso ya es como que has superado la batalla. Entonces, ¿esta persona crees que no va a cuidarse, crees que no va a alimentarse? Pues por supuesto que ya están alerta siempre, ya viven alerta. Entonces, creo que esa tarea, estas personas la tienen que hacer con más motivos, pero es algo que debemos de ir inculcando en la sociedad. Que la alimentación saludable debe ser algo que tengamos que hacer por inercia, no una obligación. Y llamada de atención, por favor, de nuevo, contra las falsas expectativas que se lanzan con esas noticias falsas por redes sociales, que las redes sociales ahora mismo, en la mayoría de las ocasiones es muy difícil de contrastar la información que incluyen, ¿no? Para el cáncer, el médico, el oncólogo, la unidad de oncología y dejarnos de pseudomedicina, medicinas alternativas y todo lo que nos vendan por internet. Nos va a curar el oncólogo. Muchísimas gracias, Cristina. A ti. Nos vemos la semana que viene. Venga. Muchas gracias, señoras y señores, por su confianza, por estar ahí cada semana con nosotros. Volveremos en unos días con más propuestas, que estoy segura de que les van a interesar. Así que no nos abandonen. Ahí estaremos. Pasen una buena semana. Sean muy felices.